previo a ingerir los alimentos. Y para tratar de encontrar una solución definitiva a la crisis que está atravesando el sistema de salud por falta de pago a los médicos y también por falta de insumos y medicamentos en los hospitales nacionales, la Junta Directiva del Colegio de Médicos de Guatemala se va a reunir este día con el Ministro de Salud, Alfonso Cabrera, para tratar de encontrar una forma definitiva a la problemática de salud. Esta reunión se dará en medio de la polémica generada luego de la donación de 100 millones de quetzales en medicamentos e insumos médicos por parte de empresas farmacéuticas que supuestamente buscaban paliar la crisis de medicamentos. Sin embargo, gran parte de estos productos están vencidos y otros próximos a caducar. Duraba tres días de ser presidente cuando farmacéuticas entregaron una donación de más de 100 millones de quetzales en medicamentos e insumos hospitalarios. La entrega de medicinas despertó polémica porque en ese tiempo justo político se redactaba un reglamento que podría perjudicar a las farmacéuticas. La Procuraduría de los Derechos Humanos hizo una revisión y dijo a una radio local que había medicamento vencido. Una comisión técnica del Ministerio de Salud ordenó y clasificó la medicina y según un comunicado de prensa, descubrió que gran parte del medicamento había caducado o vencería pronto, por lo que fue eliminado. El medicamento que quedó necesita reinversión pues debe ser reesterilizado, dijo la cartera de salud en un comunicado de prensa. Un error del portavoz de gobierno y su equipo de trabajo reveló la intención de ocultar que el medicamento estaba vencido. El vocero se equivocó de conversación electrónica y lo escribió en un chat donde periodistas reciben la agenda presidencial, lo que le generó cuestionamientos. Las contradicciones van más allá cuando el presidente Morales vía Twitter niega que se recibieran medicamentos vencidos. Tal y como se tenía previsto el pasado sábado 30 de enero, por la tarde un grupo de guatemaltecos convocados por distintos y diferentes colectivos sociales se presentan con bocinas, tambores, banderas y también gorgoritos para solicitar a los diputados del Congreso de la República que se termine la corrupción. Así es, y todos los favores políticos como los salarios elevados en las planillas de renglones 011, 022 y 029. Los manifestantes elevaron el tema central con consignas solicitando que iniciara la depuración justamente en el legislativo, que se termine el transfugismo y por supuesto también hablando que concluyan los compadrasgos y que además no se bloquee el trabajo en el hemiciclo. Además se fiscaliza el trabajo y el horario de los diputados y si estos se presentan o no al laborar, que se castigue con descuentos en el salario a quienes no lo hagan. La consigna fue que seguirán las protestas si los diputados no escuchan el mandato del pueblo. Y tal y como se tenía previsto, y pese a las protestas a las afueras del hotel donde se realizaba la selección para conocer al nuevo presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de Guatemala, Edwin Escobar, alcalde de Villanueva, logró la victoria para dirigir esta entidad por dos años. Sin embargo, no logró ni la mitad del apoyo de todos los alcaldes que estaban allí para votar. Pese a esto, Escobar afirmó que buscaría el desarrollo para todos y ofreció una gestión transparente. De los 338 municipios que podían participar en la elección de la Junta Directiva de la ANAM, solo 311 alcaldes votaron y de ellos 142 le dieron el triunfo a Escobar. La planilla número 4 sacó 70 votos. La planilla número 3 sacó 85 votos. Y la planilla número 1, 142 votos. El nuevo presidente de la organización que aglutina a todas las municipalidades del país agradeció que las autoridades del Ejecutivo no intervinieran en la elección como en otros años lo tenían por tradición. Yo le agradezco al presidente Jimmy Morales lo acertado que fue para él no meterse en estas elecciones y coaccionar a los alcaldes para votar por una o por otra planilla como lo fue en los últimos 12 años donde los presidentes fuertes de turno con mayoría de alcaldes, con mayoría en el Congreso, con presupuesto y un partido fuerte que les permitía gobernar a nivel nacional imponían y coaccionaban a los alcaldes para votar por una planilla. Inclusive en esta elección tuvimos eso, vimos movimientos de algunos partidos políticos de algunos diputados amenazando a los alcaldes y coaccionándolos para votar por una planilla. Desde ya el alcalde de Día Nueva hizo mención de las actividades que iniciará a impulsar para el beneficio de los agremiados a la ANAM. Voy a hacer una convocatoria en una asamblea para reformar los estatutos de la ANAM y poder incluir a los 22 departamentos como miembros de la junta directiva y con eso un representante por departamento, darle nuevas calidades y funciones a ese cuerpo constructivo de presidentes departamentales con lo cual también voy a convocar a elecciones departamentales de la ANAM. Como les dije ahorita, lo primero que vamos a pedir es una investigación forense sobre el fondo del plan de prestaciones. Queremos ver cómo han usado esos fondos. Es la única junta directiva donde la ANAM preside y tenemos que rendir cuentas sobre eso. Y saludamos a esta mañana a Dalia Santos como todos los días iniciando este mes de febrero con posibles movimientos en Villanueva. Entonces hay que tener el reporte completo de lo que ocurre en las calles. Dalia, buen día. Te escuchamos. Adelante. Gracias Ricardo. Muy buenos días a todos los televidentes de Viva la Mañana y por supuesto que ya tenemos estos detalles que son importantes de conocer antes de iniciar un recorrido y por supuesto tomar en cuenta también que estas novedades se convierten en noticia en Guatemala. De forma preliminar se ha dado a conocer ayer en horas de la noche de una posible manifestación por vecinos del casco urbano de Villanueva. Es información no confirmada, pero sí se ha dado a conocer que posiblemente se bloquee el ruta al Pacífico y también casco urbano de Villanueva, lo cual ha generado que ya muchos automovilistas estén utilizando como ruta alterna el sector del Frustal hacia Mesquital y Búcaro para poder llegar a la calzada Raúl Aguilar Batres. Esto sobre el paso del puente La Prosperidad, que es una vía alterna para los automovilistas que residen en Vía Canales, San Miguel, Pechapa y Villanueva. Se reporta que en ese sector ya el tránsito vehicular está totalmente detenido en ascenso hacia el Segma y poder llegar hacia la ciudad capital. Se ha estado monitoreando a través de la PMT de Villanueva esa posible manifestación a partir de las 6 en punto de la mañana era lo que se daba a conocer. Se han pasado algunos minutos de la hora indicada, lo cual nos mantiene en alerta y por supuesto que se ha descartado cualquier bloqueo vehicular. Hasta el momento no hay novedades. También el kilómetro 17.5, un tráiler averiado está en la ruta al Pacífico hacia la ciudad capital. Esto está siendo movilizado por grúas y agentes de PMT de Villanueva, quienes están pues ya trabajando para el retiro de ese obstáculo y dejar libre el ascenso de Amatitlán hacia Vía Nueva. También se reporta una persona atropellada en el kilómetro 19, esto en Rivera del Río como punto de referencia, es la ruta que conduce de Vía Canales hacia Boca del Monte. Esto ha generado ya tránsito pausado hacia la ciudad capital en Boca del Monte, que es una de las rutas que tiene una gran circulación de vehículos hacia la ciudad capital. Los carriles reversibles están habilitados en todos los puntos de la ciudad para mejorar las condiciones del tránsito, pero sabemos que el inicio de semana y el inicio de mes son dos fenómenos que generan alto congestionamiento, independientemente de novedades que se puedan generar en la vía. También se reporta asfalto mojado en sectores de la zona 18, es importante tomarlo en cuenta, ya que eso podría generar percances reales si no se toman las medidas de precaución correspondientes. Tránsito PNC realiza operativos dirigidos a unidades del transporte colectivo, supervisando que no circulen con exceso de carga, en este caso de pasajeros, y por supuesto que se respeten los límites de velocidad establecidos en las rutas principales. Les recordamos que es inicio de mes, a muchas personas se les estará venciendo su licencia de conducir, así que es importante verificar también la fecha de vencimiento de su licencia y por supuesto realizar el trámite correspondiente. La información para ustedes amigos, buen inicio de semana. Dalia, muchas gracias. El reporte completo del tránsito a esta hora de la mañana, 6 con 8 minutos, parte de la información que compartimos a esta hora y damos de vuelta a los departamentos para tener más información al respecto. Seguimos hablando de lo que sucede en el interior de nuestro país y colocamos en pantalla esta sección departamental de Prensa Libre para leer sus titulares que dice así, Comunas arrastran deudas millonarias, alcaldes se quejan del déficit, al menos 800 millones de quetzales deben a bancos en Erguate y Seguro Social. Las deudas de arrastre en varias municipalidades han sido motivo de descontento para varios jefes ediles que asumieron el cargo el pasado 15 de enero y aseguran que será una barrera para cumplir sus planes de gobierno. La noticia completa la puede encontrar en Prensa Libre. Y hablando de noticias departamentales, vamos a Izabal, donde los trabajadores de la empresa portuaria de Santo Tomás de Castilla rechazaron los señalamientos de salarios elevados en las nóminas, afirman que todo se debe a desinformación de la Junta Directiva de la empresa portuaria y además recibieron el respaldo del sindicalista magisterial, Javier Acevedo. Los sindicatos realizaron una asamblea para manifestar rechazo al informe presentado por la Junta Directiva que revelaba altos pagos a operativos, indicando que las cifras no son las correctas, además de desestimar la labor operativa portuaria y poner en riesgo al trabajador al confundir a la población sobre el ingreso real percibido. La verdad es que nos sentimos muy ofendidos porque representamos a los trabajadores y realmente los salarios que ahí publicaron a todo el país no son los correctos. Los trabajadores de sanidad, si trabajan, ganan y si no trabajan, se van a ganar. En dicha asamblea estuvieron presentes representantes de los sindicatos de salud, ICS y educación, entre ellos el dirigente magisterial Javier Acevedo, quien se sumó al apoyo a los sindicatos de trabajadores portuarios. Estamos todos los sindicatos, las cuatro organizaciones de la portuaria, invitamos al señor Javier Acevedo. El problema aquí no es los pactos colectivos, el problema aquí es que hemos tenido mucha corrupción en el país. El oficinista gana 1.500 quetzales por una jornada de 15 días de trabajo. El estibador no puede ser más que lo que pueda ganar, son de 3.000 a 4.000 quetzales cuando hay barcos, y cuando no hay barcos, no gana. Además, trabajadores portuarios solicitaron la presencia de la fiscal Telmaldana y de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, para que investigue a profundidad la situación en la portuaria. Información departamental que compartimos con ustedes a esta hora de la mañana. Continuamos con más noticias. Bueno, seguimos hablando de temas importantes y ya está María René para darnos esas noticias. Como siempre abordando temas de salud. Precisamente hablando del Zika, porque es un virus que todavía continúan las autoridades a nivel internacional monitoreando muy de cerca. Y vamos a repasar lo más relevante, claro, a nivel internacional del virus del Zika. Y vamos a ver cómo Kamakari es la ciudad brasileña donde lo que inició como un aparente brote de enfermedades que provocaban dolores musculares, alergias y también otros malestares, con el paso de los días se convierte en el centro de expansión del virus Zika. Los hospitales estuvieron atestados de pacientes sin sospechar que eran parte de esta explosiva enfermedad. La ciudad de Kamakari, en el estado brasileño de Bahía, está a 41 kilómetros de la capital estatal Salvador. En marzo de 2015, el municipio registró casos de una dolencia misteriosa con síntomas parecidos a los del dengue. Empezó con picazón y luego aparecieron granitos, fiebre, dolor de cabeza, dolores en el cuerpo y mucho dolor en las articulaciones. El médico tampoco sabía. Como era nuevo, no sabía el nombre o qué era eso. Incluso para ellos era un misterio. El médico de un hospital local, el doctor Antonio Carlos Bandeira, llamó al investigador y virólogo Gubio Suárez para intentar identificar el virus. La situación en esa época era un caos en términos de volúmenes de atención. Y era una necesidad, un pedido de auxilio para que el doctor Gubio nos ayudara a identificar el agente, la identificación molecular que nadie sabía cuál era. Le dije, vamos a intentar trabajar con el arbovirus, que es lo que parece ser, porque causa manifestaciones similares al dengue o la chikungunya y por la rápida transmisión. Bandeira le dio 24 muestras al investigador que identificó el virus del Zika el 28 de abril. Leí dos estudios sobre el virus del Zika, de Estados Unidos y de la Polinesia francesa, y lo encontré interesante. Y vi fotos de personas con el virus del Zika. Y como había visto a varias personas en Camasari, pensé que podría ser el virus del Zika y lo discutí con la doctora Silvia. Hicimos la prueba y se confirmó. Encontramos por primera vez el virus Zika en Brasil. Meses más tarde, el virus está en varios países y genera preocupación por su posible relación con el aumento de los casos de microcefalia en bebés. Solo en Brasil, un millón y medio de personas ya fueron afectadas por el virus. Y miles de más casos se reportan a lo largo de Latinoamérica y todavía continúa el peligro de que este virus pueda traer malformaciones neurológicas a los fetos. Nosotros vamos a estar muy pendientes. En otros temas, el fenómeno del niño va a continuar generando efectos en todo el mundo, dicen los expertos. Y en Sudáfrica se prevé un nuevo año de fuerte sequía, mientras que otros fenómenos siguen subiendo.